Hola, bienvenidos a mí, es mi canal de jenar, más, 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 más. Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron No te diré quién Estoy conmigo en la calle Esto no lo quiero Pero eso no me va a ir Yo siento un verbo Y que tú me vienes Que te quiere como yo te quiero Puede que no te vayas Ya entenderte La vida es la canción Felicización Y que tú me vienes Yo quiero ver Y que tú me vienes 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!